Gervonta Davis, what do you make of him as a fighter? It's not easy, it's not easy to mo- Ay, 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 paren todo mis amigos, porque nos acabamos de enterar todos que Manny Pacquiao podría salir de su retiro y acaba de retar a nada más y a nada menos que ayer Bonta el Tank Davis mis amigos. Como ven, pues sí, así como lo escucharon, porque la última leyenda en acción dentro del boxeo, el fin de semana pasado tomó el micrófono para romper el silencio y ojo, revelarnos que muy pero muy posiblemente en el 2024 hará su regreso al boxeo. Y no nada más eso, Manny Pacquiao ahí mismo reto al que para muchos ahorita mismo también es uno de los mejores dentro del boxeo. ¿A quién? Pues como ya les dije, a Gervonta Davis mis amigos, sí, al Tank, al tipo que noquea a todo aquel que se le opone en su camino. Y que podría ser, si me lo permiten, pues la pelea más peligrosa para Manny Pacquiao en estos momentos. Y es que así fue como Manny Pacquiao, pues dio a conocer sus intenciones de volver al boxeo y de pelear contra Gervonta Davis en cualquier peso. Porque esto fue lo que Pacquiao dijo al respecto. Mira, Gervonta Davis es un gran peleador. Si él quiere y si él sube a las 147 libras, podemos pelear. O quizás también en las 145 libras, ¿por qué no? Declaró Manny Pacquiao luego de revelar que piensa volver al boxeo este 2024 y luego de ser cuestionado por eso contra quién le gustaría pelear a esta leyenda filipina amigos míos. Pero ahí no paró la cosa, porque luego de señalar a Gervonta Davis como su próximo rival, o el que él quisiera que fuera dentro del boxeo, en el que pudiera ser también su último regreso al mismo. Esto fue lo que dijo Manny Pacquiao sobre Gervonta Davis y sus habilidades dentro del anillo. Mira, él es muy explosivo, pero eso no es un problema para mí, porque yo soy un peleador muy experimentado. ¿Qué opinan amigos míos? ¿Qué piensan primero de este polémico reto que Manny Pacquiao le acaba de hacer a Gervonta Davis? Y después, pues ¿qué piensan sobre estas declaraciones donde Manny Pacquiao asegura que puede vencer fácilmente a Gervonta Davis y que no sería un problema para él? Pues 147 o 145, ahí está la invitación para el tank de Manny Pacquiao para medir fuerzas en 2024. Y yo les pregunto, ¿qué piensan de esto que acaba de hacer Manny Pacquiao al retar y demeritar a Gervonta Davis? ¿Podrá Manny Pacquiao con sus más de 40 años poder vencer a un tipo como Gervonta? Déjenme aquí abajo su respuesta en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.